Hola Miren con quien estoy Hola Hoy comemos soba o soba que son estos fideos de trigo sarraceno o soba frio o soba frio tal cual con jengibre con huevo estas son algas nori esto sabe que es carne picada cocido esta es la carne esto es nori y esto es el pepino cortado y se hace una salsita esta preparado claro y comemos los fideos y acá vamos a poner el pepino, el jengibre, la carne el pepino el huevo nori tal cual y comemos mojando come eso, itadakimasu dodo no 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 no